que si venga dale que ya esta grabando que si gilipollas masca hermosa lo voy a meter en youtube por no te llamo que no te llamo que no te llamo que si te llamo que si? que sepas que esta grabando que se quita y te llamo eh mamita, mamita y mire mira la mire y te llamo te llamo que se la trae la tema de mire este yo he tenido muchas veces No puedes contestar más, mira la primera, así que a la siguiente la tenemos, te la vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cae movida. No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no.